La estrella del pop colombiana, Shakira llegó a un acuerdo con los fiscales españoles para resolver un caso de fraude fiscal. La cantante aceptó pagar una multa de 7 millones de euros evitando de ser declarada culpable, la encarcelaran durante 8 años y la multaran con 24 millones de euros. Según pedían los fiscales, Shakira estaba acusada de haber defraudado al Estado español por 14 millones de euros entre 2012 y 2014. La cantante aceptó una pena de 3 años de cárcel que no cumplirá. Para evitar ir a prisión, pagó otros 430 mil euros adicionales. Shakira dijo, desafortunadamente las autoridades fiscales en España iniciaron un caso en mi contra, como lo han hecho contra muchos atletas profesionales y otras personas de alto perfil, drenando la energía, el tiempo y la tranquilidad de estas personas durante años. En el centro de esta disputa está el estatus de residencia de Shakira entre 2012 y 2014, cuando los fiscales alegaron que ella vivía en España, aunque indicaba que su residencia oficial estaba en otro lugar. En España, las personas que pasan más de 6 meses en el país se consideran residentes a efectos fiscales, pero Shakira dice que España no era su lugar de residencia principal en ese momento.